Un sector ganadero y es el distrito Ancane que se dedica totalmente a la ganadería de la producción lechera del vaca. Hermano, con la fiesta de la ANATA se toca TARCAS, ¿qué se festeja? Sí, evidentemente la TARCAS, siempre nosotros acostumbramos a tocar la TARCAS, la TARCAS pide la lluvia, entonces nosotros como distrito Ancane estamos con la TARCADA. ¿Y en los aguayos cargados también hay los alimentos que se producen en el lugar? Esos son los alimentos que se producen en el lugar, es evidentemente eso. ¿Qué alimentos están cargando? Esa es haba, también quinoa, también hay grano de cebada. ¿Y flores? Flores, sí, evidentemente es una zona ganadería. ¿Es un vallecito hermano, huancanete? Sí, evidentemente aquí es unos 100 kilómetros al sur, al camino a Potosí, entonces ahí es Huancané, a 120 kilómetros del municipio de Chayapata. Bueno, muchísimas gracias hermano, le hemos perjudicado un ratito de estar bailando. Mucho gusto de hacer la entrevista, también nosotros tenemos alguna, que podemos también decir que Bolivia se caracteriza con todos sus costumbres de la gana Tandina. Más anterior que siempre han celebrado los pasados, los padres, abuelos, así. Sí, hermano, ¿cuántos años que vienen ustedes? Nosotros venimos ya unos ocho años, ocho años venimos de Chituancané. Un gusto, ahora sí, hermano, que le vaya bien, gracias. Gracias, gracias por la entrevista. Gracias, así, entonces como decíamos hace un momento, las comunidades no se vienen solas, se vienen también con sus autoridades. Ahorita estamos con el distrito indígena número 3, Norte Condo se llama, siempre del municipio de Chayapata. Están haciendo su representación aquí las autoridades como representante de cada región, así como las autoridades tradicionales también. Pero vámonos a ver con Rosendo, hermanito, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está ella? Contanos. La indiana anata es la espiritual bondad de gratitud hacia la Pachamama, Mother Earth, por la producción agrícola, por la reciprocidad, la solidaridad y la organización de la comunidad. Es un intangible cultural heritage of the native nations. Der Anata Andino ist die spirituelle und irdische Verbindung zur Pachamama, der Mutter Erde, um für die Veränderungen, die Ernte und für die Stärkung des Austausches, der Solidarität und der Gemeinschaft zu danken, welche das organische, natürliche, materielle und fassbare Erbe der eingeborenen Völker darstellen. Bueno, compadres, compadres, seguimos haciendo conocer nuestras danzas autóctonas que tenemos en nuestros territorios, en nuestras provincias, en nuestras comunidades. Aquí hacen presencia de diferentes departamentos, por supuesto, también de allá de La Paz, de Potosí, por supuesto, de aquí de Ciudad de Oruro. Nosotros, como comunarios, también no solamente agradecemos a la Madre Tierra, a la Pachamama, también nosotros mostramos en los carnavales nuestras vestimientos que hacemos durante el año. Los jovencitos que tienen sus caballos, sus chumpes, sus tejidos, muestran pues sus capacidades que tienen en nuestros carnavales. Igualmente los jóvenes, sus luchos, sus chulos, sus bojandas, sus chaquetas, sus chalicos, eso muestran en nuestros carnavales. Porque vamos a ver, tal vez, algunas comunidades o alguna provincia que va a entrar con varias vestimientos colgados en su estación. Están mostrando su capacidad que tiene el joven o la jovencita. Bueno, seguimos mostrando la danza, aquí estamos presenciando también la tarqueada, ¿no? Ahí está también, podemos ver la vestimenta propia de ellos, de valleta, por supuesto, también nuestras comadritas, igualmente con su pullera, con su almira de valleta, su chaqueta de valleta. Producción, los primeros productos que nos da la Madre Tierra. Bueno, seguimos viendo, seguimos observando la danza, la cultura que tenemos en nuestros territorios, desde Oruro, capital folclor de Bolivia. Producción, los primeros productos que nos da la Madre Tierra. RTP, líder en transmisiones. RTP, líder en transmisiones. RTP, líder en transmisión de strayEnd Gesundheits. RTP, líder en transmisión. RTP, líder en transmisiones. RTP, líder en transmisión de Turismo. RTP, líder en transmisión de todos nuestros idioma Square En ¡Gracias! 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 Que nos están trayendo todo este espíritu, toda esta alma Vamos a hacer una pausa hasta las 4 de la tarde Pero a esa hora vamos a volver con toda la fuerza que estamos viviendo usted y yo aquí Como tiene que ser, la alegría, la magia que tiene la música, el folclore y la danza de nuestro país Bueno, profendito, nos despedimos hasta entonces, hasta las 4 de la tarde ¡Gracias! Bueno, compadres, comadres, así nosotros estamos aquí pues mostrando a través de RTP Esta danza, este colorido que tienen nuestros territorios, nuestras provincias, nuestras comunidades Bueno, compadres, comadres, nosotros nos vamos a despedir Pero, compadres, vamos a retornar a las 4 de la tarde Para seguir mostrando nuestra riqueza cultural que tenemos en nuestro país Por supuesto, también agradeciendo siempre a las comunidades Gracias a las comunidades también que pueden mantener, que mantienen su vestimenta Su vestimenta originaria, sus cantos, sus ritmos, ¿no? Entonces, vamos a retornar 4 de la tarde, compadres, comadres Así que tienen que estar aprendiendo de RTP Gracias, nos despedimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!